Y ya está con nosotros nuestro segundo invitado, el entrevistado central de hoy es Iván Salas. Iván Salas es exgerente general de Inca One, pero sobre todo un experto en comercialización y certificación del oro. Él estuvo como uno de los expositores centrales de Cosco Minero, más adelante hablaremos de este evento en Cusco, donde estuvimos tanto él como yo, pero queríamos hace tiempo conversar con él y su exposición, que fue muy aplaudida en el evento, nos convenció de convocarlo hoy para presentarle a ustedes rápidamente el panorama de la producción formal e informal del oro en nuestro país y se van a sorprender. Buenas noches Iván y gracias por venir. Buenas noches Oscar, gracias por la invitación y a través de Tierra Adentro llegar a todo el territorio nacional y sobre todo a miles de mineros que están en este momento viendo tu programa. Bueno, tú hace ya, ¿cuántos años estás cerca, pero cerca, cerca al tema del oro? Cinco años. Cinco años. Cinco años. Cinco años bien intensos, la verdad. Bueno, de eso vamos a hablar. Empecemos con algunas láminas que nuestro invitado nos ha alcanzado y que hemos adaptado al formato televisivo. La primera lámina, Iván, para que la comentes, es el top ten de las productoras de oro. Perú, como vemos ahí, ocupa el octavo lugar. ¿Qué nos dice esa primera lámina? Sí, aquí nos muestra, digamos, Perú sigue siendo, digamos, un protagonista dentro del mercado. Pero teníamos un lugar. Teníamos, indudablemente. Más cercano el uno. Sí, por supuesto. Y tenemos mucha, digamos, oportunidad. Aquí el tema es importante porque, si bien es cierto, cuando vemos los 10 principales productores mineros, perdón, sí, de oro, cercanos al 60% del volumen total, los cinco, a partir del quinto en adelante, la diferencia es mínima, ¿no? Estamos hablando de un 10%, más o menos, de variación entre el quinto y el décimo. O sea, la posibilidad de que recuperemos el lugar de privilegio que teníamos, existe. Sin duda, sin duda, sin duda existe Perú y, ojo, esta es información oficial dada por el Consejo Mundial del Oro, ¿no? Entonces, aquí se traza, digamos, toda la producción que Perú tiene como, digamos, destino vía aduanas. Ahora, esa es la foto mundial. Ya sabemos dónde estamos. Pasemos al Perú. Hablamos en la siguiente lámina de la producción peruana y su acumulado. La producción formal, en teoría, parece que decrece, pero la producción informal crece y así sale este promedio. ¿Es así o no? Corrígeme, por favor. Acá vemos la estadística. Esta producción, digamos, es la que nosotros vemos de acuerdo a la información que nos muestra, digamos, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Indudablemente, en el Perú estamos hablando de las 100 toneladas al 2023. En 2024 vamos a subir un incremento, creería yo, de un 15%, por lo menos, respecto al 2023, debido al impulso que tiene el precio del oro, digamos, en función al precio del oro, digamos, la producción se va a incrementar, ¿no? Ahora, vemos que en el pasado hemos tenido, digamos, mayor volumen de producción, sí, pero también la desaparición de grandes operaciones mineras nos han llevado, digamos, a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Este, esto, esta lámina es importante porque si nosotros hacemos un zoom sobre la producción que tenemos actualmente en el Perú, vamos a ver luego que en Perú el 40%, digamos, del oro está reflejado entre seis principales productores, que el máximo va a llegar a un 4% de producción. Vamos a ver ese cuadro, señor director, para graficar lo que está exponiendo. Por favor, es adoptado a pantalla nuestro invitado. Correcto. Es de producción peruana ya por empresa. Este cuadro es bien, bien importante. Este cuadro es importantísimo para nosotros porque, digamos, acá nos permite ver, digamos, más a detalle quién es, ¿no?, y en qué regiones y cuál es la participación, digamos, de oro en el mercado nacional. Estamos hablando de producción total. Producción total nacional. Sin distinguir, o sea, abarcando, mejor dicho, la formal e la informal. Correcto. Acá estamos, acá estamos en vías de formalización, digamos, ¿no? En proceso de formalización, que, digamos, debería estar más o menos el 80, 90% de lo que se denomina otros aquí, debería ser en proceso de formalización, ¿no? Entonces, este... El porcentaje que vemos a la derecha, amigos televidentes, otros, 60% es... Muy diseminado, muy diseminado. Exacto. Y además es muy grande. Sí, claro. Podría ser 20, 30. O sea, eso nos dice que solo el 40 le queda a las empresas constituidas formalmente, que, ojo, recordemos, pagan impuestos, cuidan el medio ambiente, respetan todo, hacen su EIA. Ahí están, por supuesto, Yanacocha y Newman, están, por supuesto, Mineral Poderosa, que es un ejemplo, además, de gestión social, está Horizonte, etcétera. O sea, si ampliamos el 60%, indudablemente, van a haber empresas formales 100% que cumplen, digamos, con todo, digamos, los requerimientos y la rigurosidad, digamos, de la minería, sin ningún problema, pero estamos hablando de participaciones de 3%, 2.5, sin ningún problema, o sea, van a haber. Este, pero, digamos, el universo de, en ese 60, yo, sin ningún problema, estamos hablando más, pues, de 2.500 compañías que deberían estar en ese universo del 60%, o sea, es súper atomizado. Ahora, hay otra lámina que nos habla del destino, para entender, ¿no? Sí. Primero hemos hablado del tamaño, la producción, acerca, ahora, ¿cuál es el destino? ¿Cuáles son nuestros compradores del oro? El total del oro. Y veamos este cuadro, amigos televidentes. Iván. Importante ver, si bien es cierto, esto es por país, pero lo que vale destacar aquí es que el uso, o sea, el principal consumidor, hablemos de consumidores de oro, el más del 51, 53%, digamos, de la demanda global del consumidor final de oro es joyería, ¿correcto? Entonces, joyería, y luego viene la inversión, los inversionistas, sistemas de inversiones que no son bancos centrales, sino sistemas y fondos de inversiones que demandan más o menos un 20% y bancos centrales que por el 17%. Tecnología es muy, muy, muy bajo, ¿no? Entonces, yéndonos, digamos, a la demanda global, destaca mucho, digamos, mucho, mucho joyería, y por eso que vamos a ver quiénes son los principales destinos de joyería en el mundo, que son India y Suiza, ¿no? Entonces, desde Perú enviamos el oro a Canadá, indudablemente. Estados Unidos es un tránsito para Suiza e India. Ajá. Ya, es un tránsito, no es destino final, pero sin embargo, pesa, digamos, en la data estadística que Zunada Aduanas nos entrega, digamos, para poder trabajar, ¿no? Ahora. Ha crecido muchísimo India y ha crecido muchísimo. Muy interesante. Ahora, el último cuadro es realmente impresionante y ahí sí vamos a detenernos un poquito, Iván. Amigos, miren este cuadro. Habla de la situación del mercado del oro. La gran minería ocupa el 80% del mercado, o sea, la minería formal-formal, como la conocemos. Las MAPE, que son, para que ustedes sepan, amigos, las iniciales, son la minería artesanal y pequeña minería, por eso es MAPE, produce el 20%, como vemos en el cuadro. Ahora, las MAPE brindan el 80% de la mano de obra mundial de producción de oro. Creo que son 40 millones de personas. Correcto, sí. 40 millones. 40 millones es el, dentro de la MAPE, a nivel mundial, el oro, el 80% viene de la, llamémoslo, la gran minería y el 20% del oro es producido por lo que llamamos MAPE aquí en Perú, ¿no? Entonces, sin embargo, sin embargo, ese 20% de producción, digamos, ocupa el 80% de la mano de obra, ¿no? Que equivale más o menos a 40 millones de personas en el mundo que están, digamos, involucradas directamente en la producción. O sea, no es un fenómeno peruano. No, no, no. Eso es lo que siempre acabamos acá. Creemos todos que el Perú solo pasa en el Perú, ¿no? No, no. No, no somos aislados. O sea, hay un impacto social y por lo tanto no es un tema de, bueno, lo desaparezco mañana. ¿Cómo? Correcto. O sea, no se puede. Hay que ser inteligentes, hay que tratar de incorporarlos a la formalidad. Y lo hemos visto ahora con la asistencia masiva a Cosco Minero. Sí. Gran cantidad de pequeños mineros queriendo decir, bueno, ¿cómo hago? Aquí estamos, dicen ellos. Y ahí entramos a lo tuyo, que es, Iván, tú eres un experto, lo has logrado. El tema es la certificación. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la oportunidad que hay para los pequeños mineros, mineros artesanales de oro para certificarse y por qué la importancia de esa certificación? Sí. Importante para nosotros porque como Perú no somos, somos el reflejo global nuevamente, ¿no? O sea, en términos de estadística, en términos, somos exactamente lo que pasa en el mundo. En términos de personas, producción, involucradas, digamos, alrededor del mundo del oro. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? De la producción de pequeña escala y mape, solo el menos del 2% llega al mercado, digamos, certificado o, digamos, mercado que nosotros lo llamamos con estampa. Solo el 2%. Menos del 2%. Menos del 2%, el London Bullion Market, ¿no? Entonces, ¿qué es el London Bullion Market? Es, digamos, la asociación de compañías, digamos, a nivel de refinerías que tienen la estampa, digamos, de Good Delivery. En pocas palabras, yo siempre lo reflejo como aquel oro que tiene en la estampa del EVMA es un oro que puede ser comprado por un banco central de reserva, ¿correcto? Un poco más, digamos, aterrizado. Entonces, Pero la minería, entonces, artesanal en tu experiencia, ¿sí puede certificar? Ya. ¿Y sí puede venderle, por ejemplo, digamos, a empresas de ese vuelo? Correcto, correcto. Y lo hemos hecho ya desde Perú. O sea, Perú, digamos, hace 5 años, como te comenté, nosotros estamos, mi experiencia, digamos, en Perú era cómo llegar a esos mercados, cómo siendo tanta la gente, más de un millón de personas involucradas en el mercado, digamos, de la MAPE, ¿ok? Y cómo podemos llevarlos a otros mercados, ¿no? Donde sea, digamos, el valor, digamos, de su trabajo y el precio sea reconocido, ¿no? Y podamos también agregarle más valor al oro, ¿correcto? Entonces, logramos, digamos, desarrollar protocolos, ¿no? Que demuestren la trazabilidad. Y aquí la clave para llegar a estos mercados es trazabilidad, que es demostrar, básicamente, el origen del oro. Y sumado a ello, de la trazabilidad, sumado al origen, el mercado demanda hoy ya otras variables. Ya no te piden solamente pureza, no te piden calidad del oro, sino te piden algo más, ESG, ¿no? Que la producción sea una producción responsable. Social y ambiental. Ambiental, socialmente y de práctica. Entonces, aquí trabajamos con protocolos de la ODS, de la ODE, sumado, digamos, a los protocolos de London Bullion Market y, digamos, de todo el cumplimiento de materia legal aquí en nuestro país. Entonces, al final, logramos, digamos, que este protocolo, digamos, para poder demostrarle a estos mercados que la producción, existen mineros que trabajan bajo producción responsable, podamos llegar a esos mercados. Se certificaron. Llegaron instituciones, trabajamos, co-creamos en algunos casos modelos y no se certificaron. Acreditaron trazabilidad, acreditaron que la producción era responsable y se llegó a estos mercados, ¿no? Ahora, lo importante aquí en el mundo, aquí es que en el mundo, hoy se está demandando oro artesanal y no, y es una oportunidad para nuestro país. Las joyerías estas de primer nivel. Todas las joyerías de primer nivel en el mundo. Están pidiendo a sus comercializadores, vendedores, quiero minería. Quiero oro artesanal, pero certificado, certificado en términos correctos. Contrasabilidad, obviamente, claro. Entonces, y lo mejor de todo es que están dispuestos a pagar sobreprecios. Por eso yo, cuando converso con muchas personas, le digo, el oro no es un comoditía. Ya lo descomoditizamos en tanto encontremos como, digamos, sustentar y demostrar la trazabilidad y, por lo tanto, certificarlo. Un programa de una hora no puede lograr profundizar como uno quisiera en todos los temas. Pero creo que le hemos dado con tu ayuda, Iván, un vistazo, un acercamiento bien interesante a lo que es el fenómeno de la producción de oro y las posibilidades que hay en el Perú. Te agradezco mucho que hayas venido esta noche. Gracias. Seguirás viniendo, por supuesto. Encantado. Para seguir enseñándonos un poco de tu experiencia. Muchas gracias. Gracias.